El 23 de febrero de 1944 se registraba la escritura pública de los Estudios Chirubusco, entonces los más antiguos y los más grandes de Latinoamérica. Aquí se ha hecho lo mejor del cine nacional, pero también han pasado muchas producciones internacionales. También se agravan programas de televisión y álbumes de música. Estas cinco hectáreas que se encuentran entre Río Chirubusco y Tlalpan son emblemáticas. Seguramente ustedes las ubicarán porque son unos edificios morados que se ven desde todas partes. Por aquí han pasado María Félix, Dolores del Río, Pedro Armendariz, Pedro Infante, Cantinflas, Linio Fernández, Salma Hayet, pero también gente de otros países como Robert Refford, Paul Newman, Nelson Washington, Leonardo DiCaprio, en fin, un sinfín de personajes. ¿Cuántas palabras no se habrán escuchado en estos pasillos, entre estos edificios? Hoy, 7 de octubre de 2023, casi 80 años después, se siguen diciendo las cuantas. En concreto, en el Estudio A del edificio Pedro Infante, más conocido como Canal 22, se dirán muchas dichosas. ¿Nos acompañan? Yo voy a correr para llegar. En 1609, el mismo año en el que Galileo se enteró de la reciente invención del telescopio en los Países Bajos, que entonces, por cierto, eran posesión española. El poeta don Luis de Góngora estaba viajando por España por trabajo. En esa época prácticamente no había turismo. Y pasó un mes en una posada y rentó unas mulas para desplazarse. De eso se tratan las siguientes dos estrofas que voy a leer de un soneto. Y lo voy a leer porque también hablan de un bicho que está muy de moda. De chinches y de mulas voy comido, las unas culpa de una cama vieja, las otras de un señor que me las deja 20 días y más y se ha partido. De vos, madera anciana, me despido, miembros de algún navío de Bedeja, patria común de la nación Bermeja, que un mes sin deudo de mi sangre han sido. Bienvenidos a La Dichosa Palabra. En 1984, el filósofo, ensayista y también dramaturgo español, Fernanso Abater, escribía este libro, Las razones del antimilitarismo y otras razones. Resumo y comento aquí unas de sus ideas. Las guerras, el militarismo, los ejércitos, son la planificación de la agresión y la violencia. Y representan y fomentan la xenofobia, el sexismo, la homofobia, la jerarquización, la sumisión, la dominación, la opresión y la dependencia. Palabras de Fernando Zabater, soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, en 2023, Fernando Rivera Calderón publicó La Música del Fuego, su antología poética en el fondo de cultura. Es, para mí, un magnífico poeta, Fernando Rivera Calderón. Yo recibí esto hace media hora. Y tiene unas cuestiones de humor que celebro mucho. Tiene algunos pequeños poemas a los electrodomésticos, por ejemplo, como este que es El Refrigerador. El Refrigerador demuestra científicamente que es uno el que se echa a perder. Bienvenido. ¿Te ha puesto bonita dedicatoria? Me puso una muy bonita, sí. Pero a ti te puso una más bonita. Y es porque yo ya vi. Sí, me puse celoso. Porque ahorita los celos ya son binarios. Imagínate cómo será que hasta le dedico la entrada a Eduardo Casar. Saludos, Fernando Rivera Calderón. Saludos a todos los que nos ven en esta bonita noche de octubre. Y para aquellos que nos hayan enterado hace unas horas, lanzábamos una pregunta en redes para que participen con nosotros y podamos aquí leer algunas de sus respuestas. Hoy estamos pidiéndoles, invitándoles a que compartan con nosotros un apodo que tu pareja o tu expareja, que eso está bueno, te haya puesto en la intimidad. Las exparejas está complicado decirlo, a no ser que sea una cosa mala, pero bueno. Sé valiente, dice. Sí, sé valiente. La pregunta esta vez es de Eduardo Casar. Eduardo Casar. ¿Cómo te dicen a ti en la intimidad? Ahorita que veamos las del público, yo digo unas que me han dicho en la intimidad. ¿Unas? Sí, bastantes. Ay, presumido. No, no es presumido, me los ha dicho la misma persona. Es muy creativa, muy creativa. Cuánta alma hay en esa parte. Pues hoy, además de eso, vamos a empezar con mucha felicidad porque miren nada más la invitación o la petición que nos hace Fabi Marino. Dice que hablemos, por favor, del concepto de la eudaimonía. Repito, eudaimonía. Aunque en el diccionario lo he visto como eudemonía. ¿Puede ser más facilito de decir? Bueno, es que viene de daimon, que era una especie de espíritu tutelar, una especie de ángel de la guarda. También demonio, ¿no? Demonio. Y de daimon también viene demonio. Por cierto, ¿se acuerdan que había una editorial daimon muy bonita que también tenía una historia universal muy buena ahí en daimon? Y de eu, que significa bueno. Entonces, es un buen espíritu. Ahora, en realidad, digamos que el término fue muy usado por los antiguos filósofos griegos, ya sin esa connotación espiritual, sino para referirse a una buena vida o a la felicidad. De hecho, en general se traduce, así la palabra se traduce literalmente como felicidad. Algunos sugieren otras traducciones como bienestar o incluso alegría. Dichosa, ¿no dicen? Vida buena, vida dichosa. Pero tiene, digamos, sus matices, que justamente es de lo que creo que sería interesante platicar ahorita, porque no es exactamente la felicidad. Y esa misma raíz, por cierto, de eu, está presente en muchas palabras muy distintas. Desde eucalipto, eucalipto significa cubierto, es un árbol que debe ofrecer muy buena sombra. O eucaristía, ¿no? Que viene de... Eugenio. Eugenio. El nombre Eugenio también viene de ahí. En fin, el hecho es que a los antiguos filósofos griegos les interesó muchísimo el tema de la felicidad. De hecho, Aristóteles dice que todos estaban de acuerdo en que era muy importante la eudaimonía, pero que en lo que había un enorme desacuerdo era en cómo obtenerla, cómo llegar a ella, ¿no? Y esa es justamente la discusión interesante. Primero, matices. ¿Por qué no es exactamente felicidad? ¿Por qué hoy asociamos felicidad con un sentimiento? Cuando pensamos que alguien es feliz, pues pensamos que simplemente se siente feliz o transmite esa sensación de felicidad. Una emoción. Es emocional. Y para Aristóteles, por ejemplo, es una cuestión más bien objetiva, donde, por ejemplo, él dice, si tus hijos te quieren y tú no lo sabes, de todas maneras tienes eudaimonía, aunque tú no te des cuenta, porque es objetivo. Si tus hijos te dicen que te quieren y tú eres feliz, pero vives en el engaño porque tus hijos no te quieren, pues en realidad no tienes eudaimonía, aunque tú te sientas feliz. Entonces, es muy distinto eso. Ahora, algo muy importante que se dice Aristóteles y que también me parece fundamental es que dice, no se llega a ella de manera directa, es una consecuencia de otras cosas. No tiene sentido buscar la felicidad directamente. Que puede tener sus ratitos malos entre medias, ¿no? No, claro, pero digamos, hay que quitarnos la cosa emocional. Más bien, no lo dice Aristóteles, pero a mí me gusta pensarlo más bien como si fuera el residuo de algo. Un hábito. Es un hábito. Bueno, la definición concreta que él da, pero está implícita en Sócrates, en Platón, hay otras cosas. Él dice que consiste en el ejercicio de las virtudes guiado por la razón o en el hábito de las virtudes, porque las virtudes todas son un hábito para Aristóteles. Entonces, pero ojo, yo creo que lo importante es también lo segundo, guiado por la razón. Y cuando hablamos de virtudes, y por cierto, Sócrates, Platón, los estoicos, los epicúreos, todos van a hablar de las virtudes. Ahí también tenemos otro problema de traducción, porque la palabra griega que usan es arete, que se suele traducir como virtud, pero también como excelencia, porque no es exactamente virtud. Nosotros virtud lo hacemos con algo moral. Y para ellos tiene que ver con lo mejor que puede dar algo. Entonces, no sé. La palabra aristos viene de ahí. El hotel Aristos, ¿se acuerda? Bueno, la aristocracia. Aristocracia. La arete, lo mejor, la excelencia, ¿no? Pero lo mejor de algo. Entonces, no significa, no tiene una connotación moral únicamente, ¿no? Entonces, lo mejor de un deportista, pues es que haga bien lo que tiene que hacer como deportista y meter goles o saltar alto o lo que tenga que hacer, ¿no? Clasificarse para los olímpicos. Eso es arete también. No tiene que ver con virtud moral, ¿no? Entonces, guiados por la razón. A mí me parece muy importante y muy actual, porque muchísima gente hoy quiere ser virtuosa y se le olvida que hay que estar guiados por la razón. Que a eso no, eso es irrenunciable. Y de hecho, Aristóteles dice que la virtud más importante o la arete más importante del ser humano es justamente el ejercicio del intelecto, que es la exclusividad humana, ¿no? Y él pone como la mayor de todas las felicidades es la vida intelectual. Claro, podría uno acusarlo de conflicto de intereses, porque él siendo un intelectual, pues claro que va a decir que lo más importante es ser intelectual, ¿no? Y no jugar fútbol. ¿Eh? Pensar. Pensar bien, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, digamos, pero es un tema recurrente de la filosofía antigua y todavía de nuestro tiempo. Aunque yo en lo personal, y eso será un debate para otra ocasión, creo que vivimos en el error y que los seres humanos no buscamos la felicidad. Es que además eso tiene que ver más con el hedonismo, que también es otro concepto. El hedonismo, digamos, que es una felicidad hecha a base de momentos. Es cuando uno se va de viaje o uno va a un concierto o uno se va a una fiesta. Es el momento que está... O tiene placeres, ¿no? Exacto, es un placer. Sí, porque te lo puedes pasar muy mal en todos los sitios. Viajando, como Góngora, que estaba molido, comido por las chinches. Pero se supone que tiene que ver con intensidad, con una cosa efímera, con una cosa muy del momento, de inmediato, que es parte de la crítica que hay ahora con cómo se vive ahora con las redes sociales, cómo se vive el mirar cosas que te dan supuesto placer y que todo es muy efímero. Y esa parte creo que es mucho más interesante porque es más a largo plazo, porque tiene que ver más con la satisfacción. Claro, incluso Epicuro, que es a quien se le acusa de ser un hedonista, él decía, bueno, lo importante es tener siempre esas sensaciones, esos momentos de placer, pero porque eso coincide con la virtud. No está separado de la virtud. De hecho, para tener placer hay que pensar en el largo plazo. Él insistía mucho en que no tiene sentido emborracharte y pasártela mal una cruda de horas. O sea, justamente tienes que pensar en tu placer en el largo plazo. Por eso tienes que hacer ejercicio, ejercitar las virtudes. Lo que pasa es que Epicuro no encuentra ninguna contradicción entre las virtudes y el placer. Y cree que la felicidad es consecuencia de eso. Y para Aristóteles eso no está tan claro. Un equilibrio, podría ser ahí un término medio. Lo que tú decías de que Aristóteles decía, bueno, puede uno buscar la felicidad material, la felicidad emocional, la felicidad intelectual y la felicidad espiritual, lo que tenía que ver con una felicidad que te viene de afuera o una felicidad que construyes de adentro. Y lo que tú decías del hábito. De hecho, Aristóteles es de esos grandes filósofos el único que siempre está recordando que es importante el ejercicio y la virtud, pero también hay que tener sustento económico, hay que gozar de salud, hay que tener suerte. Y tenía que ver el equilibrio. Hoy hablaríamos hasta de la ruleta genética, ¿no? Hay que tener suerte en la ruleta genética. Y eso sí lo pone el éfasis Aristóteles, no como... Yo espero que a ustedes les provoque un profundo placer leer, porque eso es lo que vamos a tener ahora, libros en esta mesa. Perdón. ¿Son ustedes felices? Ándele. Ya que hemos dicho hoy que sean valientes a la hora de contestar, pues sean valientes también para contestar esto. Peregrinación a un templo religioso o fiesta popular que se desarrolla en torno a él. Afluencia de muchas personas a cualquier otro sitio. Esta palabra que deriva del nombre dado antiguamente a quienes peregrinaban a importantes ciudades de la cristiandad y no, como podía creerse, de cierta planta aromática. ¿De qué palabra se trata el día de hoy? ¿Qué libros estamos presentando? Ah, pues es un libro muy bonito porque habla de una maestra, Elizabeth Finch. Es una novela de Julián Barnes, un escritor que yo leí muchísimo en mi juventud y que ahora quiero volver a empezar a leer en la traducción de Inga Peliza y por cortesía de Editorial Océano. Y para ustedes, este libro que ya hemos obsequiado de este gran autor japonés, muy extraño porque además de escritor, era un samurái invicto, un duelista invicto. Miyamoto Musashi, el libro de los cinco anillos. Es un libro para llegar a la excelencia, al desarrollo de la excelencia, como diría Aristóteles, los que tienen la potencialidad y la vocación del manejo del sable. Pero el libro además es un libro de filosofía de la vida, del perfeccionamiento también, como diría Aristóteles, de la buena vida, en general del guerrero humano. Para ustedes es de editorial, de editorial lector. Y si no, den un sablazo. Y tenemos también de grano de sal un texto que a mí me parece un texto, una obra maestra verdaderamente de la comunicación escrita, que es la relación de 1520 de Hernán Cortés, parte de las cartas de relación. Realmente me parece una obra maestra porque para convencer a alguien por escrito que le mande una lana tan fuerte, ¿verdad? Y con eso se requiere una retórica verdaderamente genial. Para mí es un gran documento y para ustedes espero que lo sea también. Importantísimo para la historia de México y sobre todo de la fundación de la nueva ciudad de México, Tenochtitlán. Y tenemos también que irnos a un corte, así que espérenos porque felizmente vamos a regresar enseguida. No sea cobarde. Bueno, la dichosa palabra de esta noche es que nos compartan apodos que les hayan puesto en la intimidad. No han llegado muchas respuestas y yo sospecho que es por... Pues por la intimidad, Pablo. O por respeto también, no al público, sino a su público. Pues lo pueden mandar por mensaje directo para que no se balconen públicamente. Bueno, no sé, quizás es el momento en el que Eduardo deba poner el ejemplo. Por ejemplo, si te dicen cucurucho relleno de bombones. Suculento. Cucurucho relleno de bombones. No, 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 no. Ese es el que te habrán dicho a ti. A mí hasta bombones termina la frase. Cucurucho relleno de bombones. Es muy bonito. Es una chulada. Cada quien tiene los algodones de azúcar o los amontonamientos de nubes, como decía Rulfo en las cartas a Clarita, que se merece. También pueden decir... Sé usar el amontonador de nubes y no en la intimidad. Pues fíjate, entonces qué buena referencia tenía Juan Rulfo en 1947 en una carta. Bueno, un tocayo tuyo, Eduardo LD, dice que le han dicho cabeza de gato bodeguero. Bueno, pues es cariñosísimo. Imagínense lo que quieran. José Flores Zelaya dice que le han dicho flaco pies azules. Ay, está bonito. Tiene frío. Vámonos con preguntas de nuestro culto público, como esta que nos hace llegar alguien que se firma a sí mismo 165 Tlacuaches. Nos pide que hablemos sobre la Gran Tartaria. Ah, caray, la Gran Tartaria. Bueno, pues pensando en esa pregunta, claro que las dos dan para mucho. Aquí también David Martínez nos pregunta si podríamos hablar de las guerreras amazonas, que ya en alguna ocasión hablamos. Pero pues voy a ver, a ver, vamos a hablar de la Gran Tartaria, a ver si nos da tiempo de ligar, porque hay una vinculación entre las dos. Bueno, primero el nombre de la Gran Tartaria, el de la Gran Tartaria es un término europeo, es un término que los europeos usaron fundamentalmente desde la Edad Media, diríamos desde el siglo XIII, desde la época de las Cruzadas, para referirse a un territorio indefinido, diríamos de límites brumosos hacia el oriente. Hacia el oriente, básicamente hoy diríamos desde Ucrania, desde Hungría, desde la llanura panónica que llamaban los romanos, prácticamente hasta el fin de Asia, hasta lo que diríamos hoy, el Estrecho de Bering, la península de Kamchatka, Corea, etcétera, etcétera. Todo eso así, desdibujado, era la Gran Tartaria en la Edad Media y el término se usó hasta el siglo XIX, incluso en la literatura de viajes, se usó hasta el siglo XIX. Y yo diría, hasta el siglo XX lo encontraríamos en una obra maravillosa que a todos recomiendo, El desierto de los Tártaros de Dino Gussati, que es probablemente la mejor obra de Dino Gussati. La única novela, ¿no? Se refiere a esa idea europea de un territorio allí extensísimo, sin límites, donde no se sabe qué va a aparecer, etcétera, etcétera. Y lleno de bárbaros, ¿no? Ese es el asunto, Pablo. Y lleno de bárbaros, o sea, un territorio temible, amenazante, difuso, donde se mueven pueblos bárbaros, salvajes, asesinos, temibles, ¿no? Y, por supuesto, la Gran Tartaria en algunos mapas, incluso de la Edad Media del siglo XIV, ya aparecen mapas en Europa así de dibujado. Y abarca, pues hasta, podríamos decir, hasta Afganistán, hacia abajo, al norte de la India, parte de Irán, sería el norte de China, ¿no? El norte de China, incluso abarcaría hasta el Cáucaso, ¿no? Básicamente, hasta el Cáucaso. Se abarca todo. Claro, o sea, todo, todo, todo el continente asiático, ¿no? ¿Cómo no va a haber bárbaros? Ahí tiene que haber de todo. Claro, o sea, la idea, básicamente, lo que no sería la Gran Tartaria, pues sería, básicamente, China, el sudeste de Asia, la península de la India, ¿no? Y, pues, digamos, ya el cercano oriente, ¿no? El cercano oriente, lo que hoy es Irak y Arabia, eso no sería la Gran Tartaria. La Gran Tartaria era todo para allá, ¿no? De hecho, pues, hay discusión entre los etimólogos, ¿no? De si el término tártaro, que, por cierto, hay una región de la República Federativa Rusa que se llama Tartaristán, ¿no? Tartaristán y donde viven tártaros, ¿no? Y hay un idioma tártaro y el idioma tártaro es una de las lenguas indo-áreas, indo-iráneas, ¿no? Indo-iráneas que se encuentran hablantes de la lengua tártara desde Ucrania, desde Ucrania, desde Bulgaria hasta la India. Hasta la India hay hablantes de esta lengua tártara y podríamos decir que, sobre todo en Tayikistán, en Tayikistán, se habla una lengua muy parecida a la que se habla en el Cáucaso, en Osetia, en Osetia. Y hoy creemos que son restos de un gran pueblo que se llamaron los Esitas, en términos generales. ¿Hay otros, Germán, que se llaman tátaros? ¿Cómo? No, tátaros. Tartaros. Es que yo he oído también, aparte de tartesos, pero... Ah, bueno, es que lo que pasa es que la etimología, algunos etimólogos dicen que la palabra tártaro, los tártaros, tartaristán, la gran tartaria, se refiere a una mezcla entre un término persa de un pueblo muy pequeño que los persas identificaban que estaba en el norte, también agresivo, nómada, etcétera, que se llamaba dadá o tatá, tatá, y entonces que algunos etimólogos dicen que el término tártaro viene de ahí, otros dicen que a lo mejor viene de ahí, pero que se mezcló con el término griego, antiguo, clásico, del tártaro, ¿no?, referido a una parte del mundo de los muertos, que es un abismo, donde por cierto estaban los titanes ahí, pero que el tártaro del mundo de los muertos tenía muchas zonas, ¿no? Y una cosa que hacían es que son los inventores de la carne a la tártara. Exacto, la carne a la tártara era porque los tártaros, pero la salaban con el sudor. La salaban con el sudor y la ponían debajo de la silla. Pero esa es la asesina. Porque dicen que no caminaban, que siempre andaban montados. Siempre andaban montados a caballo. Ahora, todo esto tiene que ver con que... Pero ¿por qué fueron famosos aparte de... Están en el modo, el término, claro, el término, digamos, tartaria, yo lo, digamos, lo ligan al momento, más o menos a partir de la domesticación del caballo de monta, porque el caballo anterior, que fue alrededor del año 1100, y en ese momento los que domesticaron el caballo se extendieron, digamos, pues por todos esos territorios y esos territorios inmensos, por cierto, inmensos, pues obviamente las mujeres también montaban a caballo. Y aprendieron a usar un tipo de arco corto que tiene una doble curva y que es más chico, es más práctico, y aprendieron también a fundir puntas de flecha en estándar, que todas pesaban. De hecho, Herodoto dice que no eran muy fértiles porque las mujeres andaban todo el día a caballo, lo cual no entiendo por qué, pero lo dice Herodoto. Y que, refiriéndose a los esitas, porque ya me estoy confundiendo cuál es la diferencia entre esitas. Entonces, el término esita es interesante porque del término esita, por ejemplo, viene Sistán, Sistán, el territorio en el oriente de Irán, viene Sistán, de los esitas, el término oseta en el Cáucaso viene de los esitas, y por supuesto, una parte del idioma de los osetas está también en China, en Tocaristán, en el Xinjiang chino. Entonces, hablan de que estos pueblos se extendieron por todo eso a caballo, y que fueron los que enseñaron a todos esos pueblos, luego se bajaron turcos, mongoles, humos. ¿Y qué tan cierto era que eran muy bárbaros? Porque se dice que, no sé, que agarraban los cráneos de sus enemigos y comían en ellos, y que mataban a todos. Las estepas, todas esas estepas, los territorios muy secos, son primero secos, por lo tanto, no son propios para la agricultura o la horticultura, no puedes vivir tanto. Vives más bien del pastoreo, y en el momento que se domina el caballo, pues del saqueo, de la guerra, de la rapiña, y obviamente tienes que pasarte la caballo, pues son grandes extensiones. Entonces, son muy hábiles en la guerra, fueron todos muy hábiles en la guerra, y de hecho, todos esos pueblos, luego los mongoles, los sármatas, los alanos, los ávaros, los ávaros y los alanos, los alanos llegaron hasta la península ibérica. O sea, que eran pueblos del centro de Asia, que se desplazaron por todos lados. China, hicieron la muralla china justamente para evitar esos pueblos genéricos. Los mongoles en particular. Que particularmente, digamos, el momento de culminación y de extensión de estos pueblos, que amenazaron hasta los asirios, llegaron incluso a pelear contra el faraón samnético exactamente antes de Cristo, llegaron hasta Egipto, se metieron por todos lados. Entonces, los detuvieron hasta el siglo XVI, diríamos, con la pólvora. La pólvora empezaron a disminuir la afectación. Pero un poco nada más para cerrar es que los tártaros quedó en la memoria de los europeos, pues que estaba ligado un poco al infierno, a lo terrible. Y por eso algunos dicen que se mezcló con la palabra tártaro para decir estos cuates salieron del infierno. Que no hay que confundirlo con los tártaros que están ahora muy de moda en las redes sociales y que es una leyenda que hay nada científica, nada comprobada, sin pruebas. Un matemático ruso, claro. Que dicen que están detrás de las grandes construcciones del mundo. Eso es falso. Bueno, eso es falso. Vámonos a la dichosa palabra de esta noche. Peregrinación a un templo religioso o fiesta popular que se desarrolla en torno a él. Afluencia de muchas personas a cualquier otro sitio. Palabra que deriva del nombre dado antiguamente a quienes peregrinaban a importantes ciudades de la cristiandad y no, como podría creerse, de cierta planta aromática. Tenemos para ustedes este libro realmente fabuloso que recuperemos la memoria de estos grandes personajes mexicanos. José Mariano Mociño, un gran científico mexicano desconocido, vivió a fines del siglo XVIII en la época colonial y le tocó vivir la independencia. El texto es de Tom Janota y tiene ilustraciones de Carolina Zambrano. Es una publicación de Cultura del Fonca, del CID, CLIC. Tiene muy buenas ilustraciones para los adolescentes, pero realmente la vida de un científico que deberíamos recordar. También tenemos Héroes de Papel, de poeta Luis Alberto de Cuenca, con ilustraciones de Miguel Ángel Martín, por la editorial Reilear, que dice que viene de impreso en la Unión Europea. ¿Pero son poemas? No, son, es un relato, es para público infantil, es cortesía del péndulo. Sí, es impreso en la Unión Europea, estará en esta edición de la FIL. Sí, que el invitado es la Unión Europea. Me encanta regalar libros de Gris Tormenta, esta editorial que tiene unos contenidos y un catálogo cada día más envidiable. Pablo Duarte, traductor, editor y ensayista, pues escribe un ensayo. Está bien cortito porque si ustedes quieren saber qué es lo que pasa por la mente de un escritor, saber lo que pasa por la mente de un editor cuando edita, todo lo que es el arte de escribir, incluso aquí en el prólogo que es de Teddy Miller. Ay, no, se me fue. Ay, Toddy López Mills, perdón. Hay palabras tachadas, me encanta ese recurso luego en los libros. Y bueno, pues es ilegible, aunque es muy ilegible este libro y muy recomendable para si ustedes están pensando en escribir o en lanzarse a la escritura o no le encuentran dónde hacerle a la escritura, ilegible de Pablo Duarte. Los dejaremos un minuto en su intimidad, para que se digan cosas. Y volvemos a que ha le hecho esa palabra. Pero que las escriban. Mi palabra favorita del español es apapachar, porque es una palabra que siempre te lleva a sentirte acogido, a sentirte amado, a sentirte protegido. Mi libro favorita en la lengua española es El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Mi palabra favorita es agradecimiento, porque con base en eso sale todo. Yo creo que mi libro favorito es La sombra del viento, de Carlos Ruiz. Es un libro español, y me gusta porque es una historia interesante, con muchos giros argumentales, y que te atrapa en las primeras páginas. Mi palabra favorita en español, aunque es una palabra muy común, sería la palabra de sueño, sueños. Porque un sueño es la cosa más particular de cada persona, y es básicamente lo que nos mantiene vivos todo el tiempo. Porque una persona que no tiene sueños, y no tiene algo que desee con todo su corazón, prácticamente no está viva, está viviendo, porque sí, sin un objetivo. Pues yo creo que mi palabra favorita en español sería el amor, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que nos mueve, es por lo que trabajamos, por lo que vivimos, por lo que luchamos, ¿no? Amor a todos, al prójimo, a nuestros hijos, a todo. Mi libro favorito es de Borges y el cuento es el Aleph. Me gusta por ese concepto tan excepcional de la simultaneidad y de los diferentes puntos de vista al mismo tiempo. Me parece un cuento extraordinario. Un saludo a mis amigos de La Dichosa Palabra. Muchas gracias, muchas gracias a los Coyoacanenses. Bueno, yo nada más le digo a David Martínez, aquí que me decían de las Amazonas, bueno, que justamente las cecitas, estamos absolutamente seguros que eran esas Amazonas. Incluso se han encontrado más de 100, 100 ya enterramientos de mujeres guerreras con sus atuendos, sus armas, sus escudos, sus flechas. Incluso hay una que tiene las piernas como si estuviera montando a caballo. Y se decía que les habían cortado un pecho para que pudieran disparar el arco con facilidad. Claro, que eso es un mito, porque nunca aparecieron en el arte griego mutiladas. Pero es lo que se llegó a decir. Claro, eso se llegó a decir en la Edad Media fundamentalmente. Bueno, vamos aquí, nos pregunta Paco Sistemas, así se pone, si podríamos hablar de si la palabra o la expresión cita previa es un pleonasmo. Cita previa. Cita previa. Pues sí lo es. Puede ser que sí, que sí sea un pleonasmo en cierto sentido, porque también hay muchas otras significaciones de cita, que también son previas. Pero a mí me gusta mucho una... Pero no es incorrecta. ¿Perdón? Los pleonasmos no son incorrectos, o sea, son expresiones válidas casi siempre. No, no, ahí sí realmente no te sabría decir. Sí. Pero bueno, la cuestión es, el pleonasmo es una repetición de un mismo significado con distintas palabras que se enlazan en una frase. Hay ahí una frase, un mexicanismo muy bonito que siempre se hace que es, valga la redundancia. Y a mí me gusta mucho porque ese mexicanismo valga la redundancia, lo que expresa es la autoconciencia del uso del lenguaje, básicamente a nivel de sintaxis y a nivel de léxico. Es decir, a nivel de palabras y a nivel de ordenación de las palabras. Y eso a mí se me hace una cuestión magnífica porque además, valga la redundancia, es una especie como de disculpa, pero que no es disculpa. Porque quien dice, bueno, es que me vino una... Me caí para abajo, valga la redundancia. Lo que quiere decir es que está muy consciente de que está haciendo un juego, de que está planteando ahí esta cuestión de dualidad, de significantes con el mismo significado. Y entonces, eso creo que es el principio realmente casi de la atención del público y de nosotros mismos en la dichosa palabra. Es decir, la conciencia de cómo hablamos, cómo escribimos. Y puede decir la dichosa palabra, pero también es el dichoso discurso, la dichosa oración, la dichosa cláusula. Lo llaman metacognición, ¿no? Sí, es una cuestión de autoconciencia. Como es una conciencia por arriba de lo que estás diciendo. Porque la repetición en sí, como dices muy bien, Laura, tiene también un sentido cuando uno ya está hablando, también escribiendo, de expresividad. Y entonces es un énfasis. Cuando tú dices, lo vi con mis propios ojos. Pues sí, lo vi con mis propios ojos. Mis propios ojos. ¿Lo vi con mis ojos? Podrías decir, lo vi. Y ahí te quedas. Y entonces nadie te hace caso. Y es suficiente. Y dice, adiós, quédate. Ahí quédate. Sí, ya lo viste. Sí. No, lo vi con mis ojos. No, no, no. Lo vi con mis propios ojos. Lo vi con mis propios ojos que se han de comer los gusanos. Sí. Es decir, vean cómo ahí la expresividad depende también de la atención, de la emoción del sujeto. Y eso es algo que la semana pasada dijo Pablo. Dice que estábamos hablando, no sé de qué cuestión, del principio de la repetición. Y la repetición es un, Pablo dijo, es el principio de la poesía. Y sí es cierto. La poesía se basa en ciertas equivalencias que hay entre imágenes, entre palabras, entre metáforas, en un solo texto. Es que si no hasta pedir, pedir una cita sería redundante, porque una cita ya es una hora y un lugar acordados. Entonces, pedirla cuando tú tienes una cita es porque ya has acordado eso. Lo que pasa es que, sobre todo en el ámbito sanitario, se utiliza mucho lo de cita previa, porque incluye una serie de requisitos. Que tiene que ver con, mira la agenda. O sea, una cita previa puede ser que tú vas y pidas una cita en el propio mostrador y no te puedes meter en eso, o ahí o sí. Y creo que también tiene que ver con un poco este significado que le hemos dado a cita previa, que no es para todos los ámbitos. Pero yo siento que en el sanitario, cuando uno pide una consulta, sí creo que ahí está más justificado, porque implica algo más. Es levantar el teléfono o hacerlo por internet, su teléfono, lo que sea. Como que ahí es, sí, tú no puedes venir aquí por tu cuenta, sino que tienes que estar agendado desde antes. Creo que por ahí va, pero tiene que ver con... Hay que ver el efecto de repetición. La repetición, por ejemplo, en términos retóricos, hay una cosa que se llama isotopía. Yo digo una pequeña vasija. Ahí estoy repitiendo tres veces el género. Una pequeña vasija. Y también estoy repitiendo el número. Singular, singular y singular. Son principios que son principios de ordenación del lenguaje, sin los cuales no podríamos comunicarnos. Y además, si queremos prescindir de ellos, es muy difícil, porque ya están en nuestra estructura. Es como prescindir de nuestro instinto de movimientos. Sí. Son movimientos... Pero en el lenguaje inclusivo, se prescinde muchas veces de esas concordancias, que es un problema del lenguaje inclusivo. Bueno, pero ahí sí es un problema de concordancias. Ahí sí. Ahora, lo de cita de dónde, o sea, lo de cita como, por ejemplo, si yo ahorita les leo una cita de Emerson, ¿por qué esa cita es como esta otra cita? Ah, claro. ¿Cómo? Porque esa cita de mencionar. Vamos, digamos, la cita de Fernanso Abater o la cita de Laura con el médico. Sí, sí, sí. Sí, porque, por ejemplo, cuando tú dices op-sit, dices obra citada. Sí, op-sit. Que quiere decir que ya la has mencionado anteriormente y que entonces no la vas a volver a decir. Volver a decir. No se dice volver a decir, porque primero tienes que decir, luego decirlo otra vez y luego volverlo a decir. volverlo a repetir ya tiene como cuatro capas, parece un pastel mil hojas. Qué rico. Pero eso es muy bonito porque es parte de nuestra autoconciencia, como dijiste, metacognición, del lenguaje, que es a lo que... Ahora, yo también lo que iba a decir un día en un curso, en un curso que nos dio en la UNAM respecto a dar clases y las técnicas pedagógicas y todo eso, insistía la persona que nos dio que hay que exagerar un poco como maestro, que hay que enfatizar y que uno de los énfasis y que es muy importante también son las repeticiones. Exactamente. Que un maestro que nada más dice, como dices tú... Es como los discursos cuando uno quiere convencer, lo que hace es decir... Claro, es que no es lo más de maestro, es una cuestión de oralidad. Y en términos de escritura es una cuestión de estilo. Ya vámonos. Por escrito no es así, pero en la oralidad sí se exige mucho eso. En la oralidad, claro. Bueno, en cualquier oralidad. Bueno, nuestra dichosa palabra del día de hoy, recuerden, peregrinación a un templo religioso o fiesta popular que se desarrolla en torno a él. Afluencia de muchas personas a cualquier otro sitio. Palabra que deriva del nombre dado antiguamente a quienes peregrinaban a importantes ciudades de la cristiandad y no, como podría creerse, de cierta planta aromática. Esos son detalles importantes para que no se confunda. Bueno, tenemos un libro que es muy interesante, Apuntes de viaje de México a Europa en los años de 1870, 71 y 72. La autora es Isabel Pesado de Mier. ¿Por qué le suena? Pues por Mier y Pesado. Si ustedes se dan cuenta, en la Ciudad de México, la colonia del Valle tiene unos nombres, no sé, como unos que ahorita, Ángel Urrace, etcétera, que tienen que ver con filántropos, con gentes es que su dinero lo repartían, lo distribuían, no por razones simplemente de generosidad, en distintas cuestiones. Hay una fundación mera y pesada. Este librín está publicado por la Universidad Autónoma de México y es de Asia Moshine, el estudio preliminar. Y este libro ustedes lo querrían haber escrito y no tanto por lo que cuenta sino por lo que la autora ha vivido y es el libro de la experiencia, la historia de la librería en la colina que es una librería que hizo su autora Alba Donati que pasó de ser editora en Florencia a volver a su ciudad natal en la Toscana Luziñana, un pequeño pueblo de 180 habitantes donde ella decide irse ahí a levantar el ambiente cultural compra una cabañita con una terraza estupenda que da hacia el valle, está en la colina y ahí monta su librería y lo que hace es pedir donaciones a editoriales para decir no lo que las editoriales suelen recomendar que siempre están un poco presionados por el tema comercial y el económico sino lo que a ella le gusta, lo que a ella cree que merece la pena y se convierte de repente en un centro que no lo van a creer pero hay más de 3.000 personas que visitan esta librería que es chiquitita, chiquitita, creo que caben como dos personas y esto es el diario un poco de lo que pasó en pandemia, sus mejores lecturas pero también la revolución personal que implica tomar este tipo de decisiones y un poco lamentarse a por qué no hacer lo que uno siempre ha querido, este libro es muy recomendable, Alba Donati, la librería en la colina del sello plumen. Tenemos ejemplares también de las virreinas mujeres y poder en la nueva España de los siglos 16 y 17 de Daniela Pastor Telles quien nos explica que las virreinas no fueron simplemente objetos adicionales en el equipaje de sus esposos, un libro muy interesante cortesía de Bonilla Artigas Editores. Bueno, nos vamos ahora a un cortecito. Pues estamos aquí en la intimidad del corte. hay distintos cortes, pueden ser de carne, pueden ser de cuestiones métricas, etcétera, como esta que pregunta Agus Álvarez. Ojalá pudieran hablar sobre el origen de la lotería. ¿Lotería? Es chistoso porque la lotería empezó siendo como un reparto de tierras y terminó siendo algo que los gobiernos vieron que era una recaudación de dinero impresionante, que es lo que es hoy en día. Etimológicamente viene de lote y viene en español. No elote. Elote, también se puede comer en un reparto diferente, pero vaya cada quien. Nos llega del francés porque allí es donde básicamente se explotó esta manera de hacer la lotería como una compra de un boleto y que luego se repartían números que era era más tipo lotería primitiva que no sé si exista en México pero en España por lo menos es tú tienes una serie de números y salen números y el primero o el que tiene esos mismos números pues gana es la lotería primitiva. Pero la lotería ha pasado por muchas diferentes fases. Lot es en francés es como una especie de herencia y en gótico que también hay una manera de tener esa repartición es una porción de tierra. ¿Por qué? porque antiguamente lo que hacía una persona cuando moría era dividir la tierra entre sus hijos varones casi siempre pero entonces lo que hacía era repartir en partes iguales si eran iguales pero no de igual valor porque no era lo mismo que te tocara la casa o sea la parte de terreno donde tenía la casa donde tenía el río donde tenía no sé las plantas de cultivo etcétera ¿no? De los pantanos que los pantanos o el campo agrestre con una montaña de piedra o las piedras pero también había gente que moría y no tenía descendientes entonces se lo pasaban a un sobrino o alguien cercano ahí sí se sacaban la lotería ¿por qué? porque ellos no tenían que heredar y sin embargo les llegaban los lotes ese es digamos el origen de todo esto el recibir un lote el recibir una porción de tierra a partir de una herencia porque ha muerto un progenitor ahora lo del sorteo lo del sorteo tiene bueno además tiene estas citas en escritura sagradas cuando Moisés divide por ejemplo y tiene que dividir a las tribus con también zonas de tierra lo que hace es escribir los nombres de las tribus en las piedras en sus 12 piedras y el nombre de las 12 zonas a repartir en 12 piedras y luego lo que hace es como juntarla hay una especie como de eso no es exactamente una lotería pero ya hay menciones de esta palabra así puesta o esta digamos práctica aunque digamos que a México llegó por España y a España llegó por Francia y a Francia llegó por Italia ahí es donde está el origen y curiosamente el origen siempre tiene que ver con el pasatiempo el tiempo libre de los soldados en las guerras como que pues tiene mucho tiempo entonces lo que hacen es jugar lotería antes era pasó luego a ser de élites y de ser un juego de mesa a la lotería de las tarjetitas que vienen este 9 como un bingo 9 como un bingo de la lotería mexicana en los pueblos sí porque la europea era que salían los números y tú tenías se dice que ya como Casanova inventó la lotería ya como Casanova le propuso la lotería estatal le propuso a Madame Pompadour y convenció al rey Luis XV por cierto en Francia celebran el 15 de octubre del 15 de octubre el día de la lotería porque es el día que se estableció en 1757 la lotería de Casanova del siglo XVIII y al principio que era una cosa incluso en España estuvo prohibido ya en Alfonso X el sabio que esto es anterior a eso él tenía como una una ley de ordenamiento de tafurerías que son estas casas de juego donde se jugaba al azar porque antes se creía que el golpe de suerte cuando uno se iba a hacer millonario pues era maravilloso y se creía más en el azar que es en el propio mérito o en el propio trabajo de uno y entonces había casas de juego que estaban muy legisladas muy prohibidas pero en cuanto se ve que cuando uno empieza a vender boletos décimos en este caso de un mismo número a diferentes personas y que el que lo está organizando se queda con mucho dinero el Estado es cuando dice espérate que esto me conviene y ahí es donde se produce ese cambio en el siglo XVIII de que el Estado hace su lotería nacional que es la que todo el mundo habla todos los años pero perdón yo nomás una cosa es que hay dos loterías la lotería nacional que tú acabas de escribir y la de Casanova y la lotería de 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 juego de los cartones es decir una lotería es por juego y es una cuestión que no tiene un carácter pecuniario es más bingo ese y bueno yo no sé cómo sea el bingo por cierto pero se llama lotería aquí sí por eso pero es como un poco más la idea que tenemos asociada al bingo y es que se reparten cartones normalmente con unas imágenes son 54 imágenes cada cartón tiene imágenes diferentes y entonces cuando uno completa la dama el caballero que además es chistoso porque están asociadas a versos es decir cada vez que uno saca no sé la estrella el negrito el no sé qué la botella va acompañada como de un verso como de un el que le cantó a San Pedro exacto y entonces el primero que completa eso es el que gana y bla 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 eso también es posterior o sea la lotería a México llega con los españoles y aquí se hace otro tipo de juego que se llama lotería mexicana que son estas imágenes de Clemente Jacques que son además del siglo XIX y todavía se mantienen Clemente Jacques el que hizo las tarjetas y todavía se mantienen tal cual y aunque hay algunas variantes el borracho el barril el negrito el negrito pero también la sandía la pera el corazón o sea que algunos eran símbolos símbolos cristianos la escalera la escalera de la cruz este el gallo que es de San Pedro eran protestantes como el borracho ahora lo interesante de la lotería de Casano ahorita que la mencionó Pablo es que él era matemático y jugador y jugador y por eso se le ocurrió y gracias a la lotería de Casano el rey Luis XV y Madame Pompadour iniciaron la construcción del campo Marte en París y del del colegio militar pero hay precedentes también tenemos nuestro campo dinero de la lotería hay precedentes ya en la antigua Roma o sea los romanos ya tenían una práctica en la Saturnalia o en las Lupercalia Lupercalia lo que hacían era en el Lupercalia por ejemplo lo que hacían era sortear parejas para que pasaran durante las fiestas un joven y una joven este tenían como que ir a todas las partes públicas y a todas las festividades emparejados de la forma que fuera y luego en la Saturnalia lo que hacían era arrojar directamente tablillas donde venían escritos dones o premios o bueno premios de aquella época lo que se podía digamos no era exactamente un sorteo pero si es como no es una rifa que es a lo que estamos más acostumbrados ahí era directamente pues si te tocaba te tocaba pero no hay como un juego es un poco lo que decía Eduardo la diferencia entre un juego que no es pecuniario y la lotería nacional que le llamamos lotería que es para para que el estado tenga un ingreso de todos estos lotería nacional para la asistencia pública o se llamaba sí sí se llama que dudo que sea para la asistencia pública de hecho la verdad es que yo siempre digo que la lotería es el impuesto a los que no saben matemáticas porque realmente tus probabilidades de ganártela es muy baja pero cada quien sigan jugando sí pero yo tengo montones mi papá jugó toda la vida mi hermana juega mi abuela jugó toda la vida con los números y no se atreven a dejarlo pues a mí parece un sueño guajiro yo creo que sí pero sí matemáticamente matemáticamente es como los casinos casinos siempre ganan lo que pasa es que tendemos en la lotería siempre gana el estado no hay la menor duda pero si te fijas el estado lo hace muy bien porque lo que hace es enseñarte siempre al ganador que es uno entre millones para que veas su historia de cómo alguien que compró un número de casualidad termina siendo bla 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 jugaron toda la vida y no se ganaron nada pero eso siempre es muy motivador están mis parientes y los que no se han hecho es muy motivador ver a alguien que dice yo podría haber sido ya voy perdón ya voy con las respuestas voy con las respuestas sobre la cuestión de la comparte con nosotros un apodo que tu pareja o expareja te haya puesto en la intimidad sé valiente esto tiene mucho que ver con una cuestión que tiene este programa que este programa está hecho como dijo Pablo hace rato como metacognitivamente es decir para que piensen sobre el lenguaje aquí hemos hablado sobre los apodos los hipocorísticos los heterónimos los seudónimos los alias es decir todas las distintas máscaras etapas constructivas del lenguaje los invitamos pues a eso y podían porque hay ahí una cuestión que tiene a veces que ver con rasgos físicos como por ejemplo gordito con otros como pachoncito que tiene que ver también con algo algún rasgo físico y una comparación con un muñeco de pelucha etcétera por ejemplo dice Lucila mi marido me dice ratón Dantex dice lobo feroz Moisés dice ocupado ese es buenísimo porque dice jamás supe por qué yo aprovecho en este momento para mandarle un saludo a Pasto y también por ejemplo dice Moisés mi charro y en esos momentos él se sentía muy a gusto y peregrinación a un templo religioso que es la definición o fiesta popular que se desarrolla en torno a él al templo religioso no al pacharro ni así afluencia de muchas personas a cualquier otro sitio palabra que deriva del nombre dado antiguamente a quienes peregrinaban a importantes ciudades y no como puede creerse a cierta planta aromática atinadle y la palabra es aparece ahí romería se les decía romanos a los cristianos que iban a peregrinar a cualquier templo romero solo romero ser en la vida romero solo romero bueno nosotros vamos a ser romero albaca tomillo que son los colores más o menos bueno pues nos vemos muchísimas gracias por su asistencia pueden ya estar libres no necesitan previas no necesitan Gracias por ver el video.